Como si fuese uno más de la manada, este canino pasa sus días entre lobos. Niño es un perrito de tres meses de edad que ha sido adoptado por el equipo Club Deportivo 11 Lobos de la segunda división de fútbol de El Salvador. Porque este perrito estaba algo desnutrido, le faltaba peso y lo agarramos, que era plumita, pero ahora ha mejorado un poco, se ha notado. El perrito ya se ve más alegre, más juguetón y se divierte con nosotros. Su rutina es como la de cualquier cachorro, pero cuando haya entrenamiento del equipo, se suma a la práctica. Se relaciona con nosotros, viene acá y corre, se divierte mucho con nosotros y nosotros de vez en cuando le hacemos sus caricias. Además de las caricias, Niño también recibe cierto cuido por los jugadores y cuerpo técnico del club, quienes lo consideran un fichaje importante en el plantel de Chalchuapa. Ha servido de bien para el grupo, le ha caído muy bien a los muchachos porque él en la práctica, después que estiramos o antes, siempre participa. Siempre sigue a un jugador, le quiere morder los zapatos. Creo que le han guardado cariño, no solo nosotros como equipo, sino que también la demás gente que viene a ver algunos entrenamientos. Le regalémosle unos tacos al niño, me decía un aficionado, porque creyó que era persona, pero cuando le dio cuenta que era un perrito, pues él ya se sorprendió. Como todo deportista, el descanso es clave para recuperar energías. Su casa está a pocos metros de la cancha y sus verdaderos dueños son los encargados de cuidar el recinto deportivo. A la señora donde voy a hacer masa, le dije que si me podía conseguir un perrito, porque ellos no tienen. Entonces me lo consiguió ella y lo voy a traer para el día 17 de enero. Ellos lo aprecian mucho porque lo han visto desde que lo traje, pues le custó, y yo lo dejo que ande ahí en la cancha con ellos. Pese a los escasos recursos económicos de la dueña de niño, ella trata de cuidarlo de la mejor manera con lo que está a su alcance. Porque mire que sabía, sabía que agarra los pollitos, entonces las gallinas son bravas, mire que como lo tiene. A mí no me gustaban, les digo, pero hoy sí tengo dos en mi casa, juego con ellos, quitan tristeza, dan alegría. Pero pues aquí, si hay la posibilidad en algún momento de tener otro perrito, pues creo que bienvenido sea, ¿verdad? Informó para la prensa gráfica, Faustino Sánchez.